Para el león y el lobo, especial dedicación Nuestros horarios de guerra, activos en la SEMAR Y se mira el emblema de grises de unidad Bien acostumbrados a la caza La presa es hostil, no quiere cooperar ¿Cuántos enemigos tengo? ¿Cuántos de ellos ya se fueron? Si están bajo tierra, hechos calavera No pueden decir nada si es el panteón Me presento, soy el león, el que ya tuvo su canción Junto con mi carnal de Chucky, saben qué rollo conmigo Simón De ti mi vida va a SEMAR, me entregue completo la acción Confieres a domino el tarro, en tu calibre no hay comparación El rey de la selva en efecto, y mi hábitat son los eventos Mi naturaleza es violento, la sangre me da la emoción Cortango y guerrero me fled, en Michoacán andando bien puesto En la Sierra Norte de Puebla, lo rengo siempre es la mención Experto en combate de cuerpo a cuerpo, artes marciales unistas un ejemplo Para el taekwondo, un cinturón negro, para la diestra me sobra talento Me acompaño en la zigzagüera al arto, si los topo no le aflojo reviento Cargadores lleno está mi chaleco, a las esquinas todas te conecto Si la franquicia me llame enseguida, por las chilitas yo me voy a firmar Sabía que me apoyan la movida, gracias por estar conmigo mi amor En las frecuencias ando bien al día, para cualquier once en la operativa En la fuerza especial de policía, fue que la rancha de allí comenzó Y de mi jefe tome su ejemplo, soldado de la vieja escuela En alto mi apellido Cruz y mi bandera, para el comando León Desde la zona altera, que siga el flow letal carros Escenarios de guerra, activos en la CEMAR Que se mire el emblema de grises la unidad Bien acostumbrados a la casa, la prisa es hostil, no quiere copiar Cuantos enemigos tengo, cuantos de ellos ya se fueron Si están bajo tierra, hechos calavera No pueden decir nada, si es el panteón Yo soy salido del infierno, fuerzas especiales fui de la Sedena Las alas llevo de por vidas y para la guerra ya tengo experiencia Ahorita ya ando en la marina, de grises mi operativa Con la mirada endemoniada, la M4 lista y la mente bien fría Soy nacido allá en Monterrey, entre los cerros fue donde me crié Como el lobo, mi distintivo y para el topo yo nunca sé perder Mis impactos son bien precisos, conmigo no hay fallo yo les causo miedo Demostrándoles a la contra que son de papel con mis tiros esperos No te conozco en la piedad, especialista en intervención Utilizamos contrainteligencia, pato, un basicario es uno que el tralcón Destaqué en el grupo aeromóvil, forjando mi temple con ferocidad Entre los golpes y las torturas me hicieron de guerra un experto en matar Voy acechando a mi presa, con mi destreza Y la manada me acompaña, está bien puesta Soy el lobo solitario, el mercenario de la marina Pero el Sedena ha graduado Mercenarios de guerra, activos en la SEMAR Y se mire el emblema de gris es la unidad Bien acostumbrados a la casa La prisa es hostil, no quiere cooperar Cuántos enemigos tengo Cuántos de ellos ya se fueron Si están bajo tierra, hechos calavera No pueden decir nada si es el panteón Y ahí quedó la dedicación De parte Mr. Tyson Y el doble one Pura lírica de nada Y que siga el flow letal No No No